Finaliza el partido por la primera fecha del torneo clausura 2020 de la primera división del fútbol profesional y con gol de Moisés Chavi García en lanzamiento de tiro de penalti, el equipo Santaneco de Club Deportivo faz derrota 1 por 0 al municipal y meño aquí en el Dr. Ramón Flores Berrillo. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Lastimosamente, verdad, creo que estaba un juego muy equilibrado. Por ahí los dos equipos estábamos teniendo opciones en donde quizás no habíamos concluido. Quizás estábamos un 50-50, pero por ahí el penal nos pasó factura, luego la expulsión de mi compañero. Pero igual el equipo incluso con 10 hombres mostró actitud, mostró garra y pues lastimosamente no nos la gustó. Lo importante es empezar sumando, no importa de la manera, pero la verdad que jugamos bien en esta tarde, la verdad que cerramos bien nuestra alquería, supimos mantener el orden, supimos tener la pelota. A pesar de que ellos quedaron con hombres menos después del gol, no tuvimos muchas llegadas porque por la calor nos dedicamos a tener la posición de la pelota, sabíamos que teniendo la pelota nos iban a llegar con menos ocasión de peligro y lo importante es que nos llevamos los tres puntos de una cancha muy difícil. Solitario gol de Moisés Javier García, el subcampeón nacional, Club Deportivo FAS, derrota 1-0 al municipal limeño y al igual que en el torneo de apertura anterior, le gana aquí en su propio escenario deportivo en Santa Rosa de Lima. Para Fanáticos Plus informó Isaac Mejía. ¡Gracias!